Espera, voy a coger un avión. Avión, avión. Los cojones, los cojones que me subo en tu coche. No, 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 no. Esta partida aquí en Battlefield Heroes, hay como que se desarrolla y si esta vez mata a alguien voy del game. A ver si esta vez no me paseo tanto como antes. Esto me parece más Monaco hoy, como en Fórmula 1. No sé cuánto se mata al final. No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? No te choques, tío. Vale. Sí, Natio, conquistaba. De la calle todos felices. Venga, corre, hijo mío, corre, hijo mío. No, 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 tío. Me han roto, tío. Me he come la puta. Leonatio. Pero yo estoy ahí conquistando una posición. Leonatio, eso va a ponerle el penatio. Ahí, ahí, catenatio. Catenatio, puti, 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 puti. He matado a Uni. ¿Uni? Una punirruti Dutirruti Me ha matat Me ha matat un 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 cerdo Un avion Un avion Un avion Un avion Peter Pan es ese ¿Cómo ha volado? Un mochuelo Vamos pa' ver Un ninja, un ninja ¿Un ninja? ¡Un ninja! De la villa oculta de la hoja Era estúpido, tío Porque si es la villa oculta de la hoja Y todo el mundo sabe dónde está No es tan oculta Ya, también, eso es verdad Es muy tonto Te digo una cosa, tío Tengo un avión de un nazi, tío ¿Sí? ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Estoy volando! ¡Alguien planeando! Creo que puedo volar ¡Ah! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡No caigas, tío! ¡Que le vas a caer mal! ¿Dónde estás, tío? Yo, dando una vuelta Te recojo por ahí ¡Te va! ¡Hijo de...! ¡Me atropea a uno! ¡Me atropea! ¡I can't fly! ¡Tutututu! O sea, que corre esto, tío ¿Cómo se corre? No se corre, tío ¿Qué no? No, tío No se corren aquí Corridillas No, no se corren Corridillas Voy en plan Misión Analgésico Ya sabes cómo me llaman a mí, ¿no? Hombre Ni serán ángels Ni serán ángels Hay un pollo diabólico, tío Ya Ese Tengo una gana De reventarle en la cabeza Le voy a llevar al pollastre Se va a cagar El pollastro Apulado A ver Y ahí tienen un avión Tienen un avión Tienen un avión ¡Uy! ¿Usted coño, le mata a cinco? ¿O mata a tres? ¿Qué coño? ¡Qué grande eres, tío! Un pollastro Muerto Me ha matado por la espalda ¿Cómo odio eso? A mí como la puta A mí también me ha matado Es que se hace invisible El hijo de... Sí El cuchillo se hace invisible No tenía ni idea ¡Uy! Es el malo ¡Uuuh! Madre mía Madre mía No sé por dónde va a venir Pero madre mía ¡Tutututututu! ¡Uuuh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que tienen monos de suicidarse o algo? ¡Uuuh! He matado a uno Tiene un hito en la cabeza No sé dónde se ha metido el otro Pero bueno, me voy Lo voy a atropellar Voy a atropellarlo siempre No sé dónde está, tío Vamos, me he moscao He matado a uno Pensé que le había matado a otro Pero no Sí, le he matado El del avión ¡Oh! ¡Qué grande soy! ¡Qué grande soy! Al pollo Sí, no Al pollo no Uno que iba a un avión Le he matado ¡Uuuh! ¡Uuuh! Voy a coger su avión Lo siento mucho Hay un francata aquí En la colina esta Un francata ¿Dónde estás tú? ¡Uuh! ¡Qué cabrón! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Para arriba! Toma, otro muerto Que hay invisible ahí ¡Tumbo! ¡Uy! ¡Tangue! Voy con el último ¡Uuuh! ¡Qué pena! Bueno Cinco Tres No está mal Se me ha apretado un poquillo ¿Se acaba ya la partida? No, que va Ah, vale, vale No, digo Que he matado a cinco Y he muerto tres veces Está genial La gente esta no sale De su sitio, ¿eh? Se queda ahí Con sus tres banderitas Y creen que van a ganar Sí, sí, sí Se quedan ahí En medio Que no hacen nada Son pillastres Un pillastre Un pillastre Lo malo es que se renace Muy atrás, ¿eh? Sí O eso que no sabemos Con lo que se hace Renacer Me queda uno Estamos en la puta Puto tanque de mierder, tío Vale, ¿cuántos tengo? ¡Muerto! ¡Uuuh! Lo maté Hemos vuelto a ganar Pues esta ha sido La parte La segunda parte De un gameplay De Battlefield Heroes Si os ha gustado Like, favoritos Y nos vemos En el siguiente combate Hasta luego Exacto, hasta luego